Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre el día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Soy Silvia Andrea Acuña Hernández y las siguientes son las noticias jurídicas más relevantes de la semana. El presidente Gustavo Petro sancionó la ley que unifica la imagen de las entidades estatales y prohíbe las marcas de gobierno bajo el objetivo de aplicar la austeridad en la publicidad estatal. No solo se trata de una prohibición al Ejecutivo Nacional. Los gobiernos regionales, los establecimientos públicos, las fuerzas militares y la policía nacional y las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al 50% serán objeto de la medida. Pero también corporaciones como el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y distritales, las altas cortes de justicia y hasta la Fiscalía General de la Nación. Y por fin se evaluó el incremento de la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito para el año 2024, incluyendo el 50% de descuento para algunas categorías de vehículos. Desde el 1 de enero, el valor a pagar del SOAT equivaldrá aproximadamente a 50% del precio final vigente el 14 de diciembre de 2022, ajustando anualmente por la variación anual del VT correspondiente al respectivo año, expresa el decreto expedido. La superintendencia financiera ya señaló las tarifas máximas del SOAT. Esta semana también se sancionó la ley que crea un marco normativo transitorio para que las entidades territoriales brinden alimentación a personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria. Hasta el 30 de junio del 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios podrán continuar brindando el servicio de alimentación hasta que sea asumido definitivamente por las entidades regionales. Por otro lado, el Ministerio de Justicia publicó el protocolo para la aplicación de los artículos del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana relacionada con la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos. El documento señala que las autoridades están facultadas para regular la prohibición del consumo dentro de su autonomía territorial y competencias legales, tomando en cuenta la protección integral e interés superior de los menores y diferenciando el porte de la dosis personal del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Finalmente se conoció la variación anual del índice de precios al consumidor en el 2023 que llegó al 9,28%. En Valledupar, Santa Marta, Montería y Barranquilla persiste la inflación de dos dígitos. Recuerde que si le interesa nuestro contenido puede suscribirse con Nostalos Planes en nuestro sitio web www.ambitojurídico.com Nos escuchamos en otro episodio.